¿Qué es la competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Lo que rocen los principios constitucionales, lo que hace a la legislación electoral y a lo que es ciudadanía y naturalización. Eso, por reglamento, es la competencia de la Comisión. ¿Qué es la competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Fue lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley que se intentó muchas veces y siempre terminaba fracasando y el año pasado se logró.